Realidades de un país cambiante. En compañía. 3 y 28 minutos de la tarde, seguimos en compañía por la señal de éxitos 93.1, éxitos Maracay. Según las proyecciones del Laboratorio Internacional de Migraciones de la Universidad Simón Bolívar, en los últimos dos años, más de 700 mil personas se han ido del país para un total de 3.2 millones de ciudadanos venezolanos que están viviendo en el extranjero, mientras que el Observatorio de la Diáspora Venezolana, proyecto de la Universidad Central de Venezuela y que realiza sus estadísticas con base a los datos oficiales de gobierno y organizaciones internacionales, estima que el aumento fue de 1.2 millones de expatriados, pasando de 1.6 a 2.8 millones en tan solo 24 meses. Pero para hablar un poco más a profundidad sobre la diáspora venezolana, tenemos en la línea, perdón, vía Skype, a Tomás Páez, quien es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del Observatorio PYME de Venezuela, miembro de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones, de la Directiva de Expresión Libre y del Observatorio Hannah Arendt. También es autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy agradecido de que nos dedique estos minutos para hablar acerca de este tema tan preocupante y que vemos día a día cómo está afectando tanto la situación nacional como también la situación de otros países, ¿no? Sí, sí. Bueno, está creciendo y va a seguir creciendo. Va a ser imparable y va a crecer de manera exponencial en la medida en que en el país se mantenga el mismo modelo que destruye empresas e instituciones. Entonces, va a ser imparable. Se habla mucho sobre las características de la diáspora venezolana. Sin embargo, digamos, en una primera fase, pues vimos a personas que se fueron tratando de proteger sus bienes. Luego, la clase media y hoy día está creo que yéndose cualquier persona en búsqueda de una mejor calidad de vida, ¿no? Y esto pues significa muchísimo para lo que somos como país, para lo que podemos ser como país, pero también para esas otras naciones a las cuales están llegando los venezolanos. A ver, la primera cosa es que la migración venezolana es un inmenso capital y Venezuela va a tener allí un inmenso aliado en el proceso de recuperación de la democracia y reconstrucción del país. La segunda cosa es que las oleadas yo no las veo de esa manera. Yo creo que la última oleada tiene que ver con otra cosa. La sociedad venezolana se ha hecho más pobre toda. Siempre pongo el ejemplo cuando me preguntan por esta última oleada. Le digo, mira, si yo tuviera que comprar un pasaje, yo profesor titular, digamos, que es el más alto escalafón que puede llegar un profesor universitario, yo gano entre 5 y 7 dólares al mes. Para yo poder comprar un pasaje de 1.000 dólares o 1.500 dólares, porque el gobierno le debe a la aerolínea aproximadamente 3.000, 4.000 millones de dólares, yo tendría que trabajar yo no sé cuántos años sin comer, ni vestirme, ni pagar casa, ni luz, ni agua, para poder comprarme un pasaje. Entonces, al hacerse la sociedad más pobre, no hay opciones para salir en avión. Entonces, la gente está, y estamos hablando de doctores. Yo tengo alumnos que han viajado 15 días a Argentina para llegar allá, pero son doctores. Digamos, cuando digo doctores es con doctorado, no necesariamente médicos. Y lo mismo, tengo alumnos doctores que han llegado a Chile. Entonces, el tema es que se ha empobrecido, ha disminuido la cantidad de vuelos y líneas, estamos casi por debajo de Haití en ese tema. Entonces, la gente tiene una opción o dos opciones, en autobús o a pie. Y eso va a ser inevitable. Entonces, digo, el perfil es más diverso. Estamos hablando de una muestra mucho mayor, pero, bueno, hay que entender que ahí hay un montón de gente. Cito al organismo de inmigración argentino, que dice que la gente que está llegando es joven, trabajadora y muy bien formada. Precisamente, hablando de lo muy bien formada, veía hace poco un video en Twitter sobre una chilena hablando acerca de la calidad de los médicos venezolanos, incluso, pues, un poco malponiendo al profesional médico chileno frente al venezolano. Y en ese momento, pues, es inevitable que le fluyan a uno las emociones, pero también es inevitable pensar en que nos está quedando como país. Usted lo ve como una valiosa oportunidad para recuperar, pero en este momento, como sociedad, estamos muy golpeados con esta situación. Claro, pero, velo, digamos, el problema es que hay un modelo que está destruyendo el país. Hay clínicas ahora que tienen dos pisos cerrados, que han cerrado camas hospitalarias. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir a proponer al médico que se queda? Que métete a bachaquero. Claro. Vamos, haz cola para revender después, porque, digamos, no hay insumos, no hay equipos, no hay aparatos para reparar los equipos, no hay plata. El médico venezolano, además, es tratado como ciudadano de segunda en su propio país. El médico cubano en ese contrato oneroso que ha sido denunciado por la gente de Aporrea, digamos, no estamos hablando de gente que se la pueda acusar de parte del gobierno como enemigos, el contrato más oneroso que ha firmado el país en el ámbito de la salud lo ha hecho con Cuba, denunciado por Aporrea. Entonces, el hecho de que pueda seguir ejerciendo su profesión, pueda seguir desarrollándose, pero además de eso, pueda acceder a tecnologías que en el país no podría acceder, porque en este momento el país está mal en el ámbito de la electricidad, lo sabes tú, mal en el ámbito del agua que llega a Maracay y que además está generando enfermedades, es razón, es motivo generador de enfermedades. Qué bueno que estos médicos pueden acceder y pueden desarrollar investigación y que conjuntamente con los médicos venezolanos que se han quedado en el país peleando, tratando de mantener medicina tropical en la universidad. Ahorita acaban de asaltar hace poco la facultad de agronomía de la central. Oye, estás en una situación en la que un gobierno no es capaz de garantizar lo mínimo. Entonces, qué bueno que tenemos gente que sigue ejerciendo, aprendiendo, desarrollándose porque eso va a ser muy útil para el desarrollo de Venezuela. Estamos conversando con Tomás Páez, sociólogo y autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Tomás, en la experiencia de otros países que tal vez hayan vivido situaciones como la que estamos viviendo en nuestro país, eso en el futuro, ¿qué representó para estos países? Bueno, España es un excelente ejemplo. Pero también es un excelente ejemplo Estados Unidos. En la forma en que se construye un país. Venezuela es el propio ejemplo. Venezuela se benefició mucho de toda la inmigración que vino, los 300.000 italianos que llegaron en la década del 50, los italianos, colombianos, argentinos, uruguayos, peruanos, la Universidad Simón Bolívar, todo el área de matemáticas tuvo mucho que ver con la inmigración uruguaya. Uruguaya, digamos, que siempre se beneficia. Y luego el retorno se traduce, por ejemplo, en todo lo que han hecho los gallegos que han retornado a Galicia, los canarios que han retornado a Canarias, o el proceso circulatorio, que es el punto de partida de nuestro proyecto, es que hay una ganancia de capital porque eso va a significar una circulación de capital, de capital humano, del know-how, que es el más importante activo que requiere un país para su desarrollo. Lo que hizo, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en la India fue el hecho de que muchos hindúes o indios llegaron al Silicon Valley a formarse y viven en las dos puntas, o los chinos que hicieron lo mismo. Entonces, ahí están unos grandes competidores de las grandes empresas de tecnología en Estados Unidos, están en China. Entonces, todos los desarrollos tecnológicos han sido posibles gracias a esa circulación. Entonces, siempre, toda inmigración es buena para el país que la recibe, pero también para el país en el que se origina y, por supuesto, para el propio migrante que toma la decisión. Y se conocen un poco las tasas de retorno. ¿Hay alguna cifra cerca de esto? Porque mucha gente dice, ¿qué van a volver? Nada, se van a quedar. No, no, no. Nosotros en el estudio, en el libro, preguntamos directamente por eso. Le preguntamos a la... El proyecto de la diáspora del estudio es un paso importante, pero el proyecto de la diáspora es cómo crear una plataforma y políticas públicas que permitan articular y aprovechar esa inmensa capacidad para contribuir al desarrollo de Venezuela sin necesidad de que se muevan. Es una decisión individual. Irse o quedarse es una decisión individual. Es un análisis particular de la situación. Y listo. Nosotros preguntamos, por eso, al final del estudio, en todos los instrumentos que utilizamos para hacer el estudio, es el primer estudio global de la diáspora. Nosotros le preguntamos a los venezolanos si estaban dispuestos a regresar. Y el 80% dijo, mira, no, en estas condiciones en las que yo me fui, porque con esa frase que yo utilizo, que viene del estudio, es la única nevera llena en Venezuela de la morgue, que son las dos. Es una frase muy dura, pero resume los dos problemas fundamentales por los cuales el venezolano se va, que es la inseguridad y el deterioro económico, que es lo que ha hecho es agravarse, en vez de, digamos, estabilizarse o mejorar, lo que ha hecho es agravarse. Entonces, esas dos razones que explican la decisión de irse se mantienen. Entonces, yo, si esas son las dos razones por las que yo me fui, no me voy a ir si las condiciones persisten. Entonces, le decimos, ah, y si las condiciones cambian. Bueno, lo pensaría. Entonces, ese porcentaje, que es 80%, se reduce. No recuerdo ahorita exactamente, pero se produce de manera importante. Y luego le preguntamos, ah, ¿qué cosas crees tú que debes cambiar? Bueno, por lo pronto, el modelo, el socialismo del siglo XXI, que es el que ha destruido el país. Pero, ajá, pero si afinas más, ¿qué otra cosa le pediría? Bueno, que me garanticen el derecho a la vida, que es el más importante derecho de propiedad. Si el derecho de propiedad, el derecho a vivir, está en juego, yo, en situaciones adversas, puedo crecer. Pero en situaciones en las que no se me garantiza la vida, no puedo hacer nada. No puedo invertir y no puedo trabajar. Así es. Tomás, Tomás Páez, sociólogo UCB. ¿Dónde puede la gente conocer un poco más acerca de su trabajo? Y sobre todo, ¿dónde se puede conseguir el libro, La Voz de la Diaspora Venezolana? La segunda edición del libro se hizo en Venezuela ahora en diciembre, en abril, mayo de 2017. La hizo la editorial El Estilete. Se consiguen las librerías Lugar Común en las redes a escala nacional. Ahí está el segundo. Luego, hay mucha información porque la diáspora está movilizándose a un ritmo impresionante. En los datos iniciales, la diáspora se iba a Estados Unidos y Europa. Ahora se está yendo fundamentalmente por las razones dichas a Colombia. Tenemos 600.000 de acuerdo al estudio que hizo el propio gobierno colombiano que es el más interesado en conocer el problema. Los 40.000 que hay en Boa Vista, en Brasil y cómo está creciendo en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, etc. Así es. Tomás, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por todo el trabajo que están realizando. Y en Twitter también lo podemos ubicar en arroba Tomás Páez. Sí. Y en Facebook está la página La Voz de la Diáspora y invitarlos a los encuentros. Acabamos de terminar un encuentro ahorita en Alemania de las asociaciones de venezolanos en Alemania y en Europa. Vamos para el Plan País en que están organizando los jóvenes en Estados Unidos, en Boston y todos los proyectos, digamos, todas las organizaciones que están trabajando y pensando ya en qué hacer el día uno cuando cambie, cuando cambiemos, porque no es que cambian las cosas, cuando cambiemos la situación del país y podamos reconstruir y recuperar la democracia. Tomás, agradecido. Muy buenas tardes. Sí, un millón. Era Tomás Páez, sociólogo, coordinador del Observatorio PYME de Venezuela, miembro de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones, también de la Directiva de Expresión Libre y del Observatorio Hanat Arendt. Él es autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana y en Twitter lo pueden conseguir como arroba Tomás Páez.